En esta ocasión te presento a mis Stress Breakers, pero amigos nos vamos a enfocar el día de hoy en LitFood, si, el Human Alliance que adquirí en Ciudad de México. ¿Qué vean esto? Un LitFood. Pero este es el... ¿Cómo se llama el Human Alliance? Human Alliance. ¡No manches! ¿Sí me lo llevo? No sé. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Vean esto. A pesar de no ser la misma escala a todos, creo que estoy bastante satisfecho con estos tres vatos. Tenemos a Topspin, a este Rod Buster y finalmente al buen LitFood, que es el líder de los Breakers. ¿Sí sabían eso? De hecho, hay teorías que dicen que este Topspin se pone en la cara de LitFood en memoria de él. ¿Recuerdan esa escena? Simón, dijiste que no había trabajo. Mueve tus piernas y vámonos a la playa. Esto siempre dice cinco minutos, así que no. Pero odio a Rodrigo. Da gusto saber que alguien sí sobrevivió, porque no queremos saber el final de este. O tal vez sí. Vámonos con la intro y comencemos este video. Pero bueno amigos, los de la escala Human Alliance, específicamente tengo a Sideswipe y también tengo a Bumblebee. Estos son increíbles porque puedes meter dentro a un piloto, el cual venía en el empaque. Vaya, aquí tengo a Sandwich Wiki, vamos a sacarlo al puro estilo de GTA. Y aquí tenemos al Convulsiones Witwiki, perdón, al Sandwich Wiki. Actualmente sí me da mucho cringe ver esa escena. Pero bueno, vamos a enseñarles cómo es que se colocaban los muñequitos que venían. Miren, aquí tenemos a Rod Buster y a Leetfoot, el cual, miren, Leetfoot venía incluso con Steel Joel, un perrito de los concept arts de Dark of the Moon. Incluso creo que Steel Joel es el nombre que se le da al malo de Robots in Disguise, el furro. Algo de lo que me di cuenta es que si lo googlean, sale mi video. En esta ocasión te presento a Steel Joel, de Transformers Robots in Disguise. Pero bueno, aquí le cuesta un poquito de trabajo porque este Sandwich Wiki es bootle, amigos. Y la verdad me da miedo aplicarle mucha fuerza. Uy, ya le pegué la cabeza. Nuestro querido Convulsiones Witwiki no coopera para la grabación, rayos. Pero finalmente pudimos ingresar a nuestro Sandwich Wiki dentro del vehículo. Y vean qué hermoso vehículo nos entregaron. Un NASCAR color rojito con el logo de Target en el frente. Hubiera preferido que tuviera todo este armamento en la parte de afuera. Pero me conformo con esta increíble joya que, por cierto, casi no se ve en venta. Y lo tenía en venta, pero actualmente ya no lo voy a vender, amigos, de verdad. Ya saqué lo que tenía que sacar con las figuras que fue. Sacrifiqué a mis Transformers Prime. Pero nos quedamos con esta tremenda joya. Y es que chequen el lote que agarré. Miren, hay un Megatron, un Optimus, que ese es el que más me entusiasma. Y por eso saqué algunos a la venta. Recuerden que esto del coleccionismo es tener dinero parado. O es como yo lo veo, tener una pequeña inversión. Ya que puede valer más, puede valer menos, puede mantenerse en ese precio. Pero te puede sacar de algún apuro. Sigamos con el buen Sandwich Wiki. Que chequen, amigos, se ve increíble esto. El simple hecho de poder posarlo al lado de un Transformer. Vaya que es genial. Y es que, rara vez personalmente hablo de mí. He visto una escala similar a este. Cheque por aquí. Este me lo encontré en el Tianguis hace no mucho. Y le queda bastante bien aquí a Lidford. Precisamente porque tiene un casco. Y este astronauta me encanta también. Porque también tiene imanes en las patitas. Y entra súper bien en el habitáculo del vehículo. Está genial esto. De verdad, no me cansaré nunca de tener este detalle de los Human Alliance. Y la verdad, me gustaría conseguir todos. Todos, todos, todos. Pero originales. Oh, ya me puse fresabón, amigos. Pero sí, la verdad, tenía el Bumblebee. Y no es algo que yo les recomiende para una colección personal. La verdad, se lo recomiendo, sí. Pero para completar los suyos. O, si ya les urge tenerlo, adelante. Pero específicamente a este Lidford. De verdad, amigos, si les gusta mucho el personaje. Si les gustan los Human Alliance. Ténganlo, porque es una joya. Miren, aquí lo tenemos al lado del buen Bumblebee. Y del buen Sideswipe. Que el cual me faltan las puertecitas. Ah, y si saben quién tiene las puertecitas. Por favor, díganmelo. Porque me encantaría tenerlo completo. E ir formando mi cast de Autobots Human Alliance. Mientras, desde este ángulo se ven increíbles. Hagamos de cuenta que no le faltan las puertas al buen Sideswipe. Algo que me llama bastante la atención de estos Human Alliance. Es que en la parte de abajo es completamente plano. Sí, amigos, así es. Toda la parte de abajo es bastante estética. Y se ve muy limpio. Pero en este Lidford específicamente, vean esto. Es completamente planito todo. Aquí se ve un huecote porque va un motor. ¿Se acuerdan que les dije del furro? Bueno, pues este es el compartimiento de Steel Jog. Que se transforma en su motor y que también tiene su respectiva cadenita. Ahora sí, amigos, vamos a lo que nos truje chencha. Vamos a transformarlo. Finalmente. Pongan atención, amigos, porque es una transformación algo complicada. Y se los digo porque cuando lo grabé o me lo traje de Ciudad de México, hice un en vivo esa misma tarde. Y vaya que me tardé horas tratando de transformarlo. No les miento. Se acabó el en vivo. No pude transformarlo. Y posteriormente sí me vi tutoriales de Oliver Review para tratar de transformarlo. Y hasta la fecha todavía le encuentro algunas pequeñas cositas que digo, wow, esto no sabía que lo hacía. Si ya llegaste a este punto del video, te invito a que dejes tu like, a que te suscribas y que lo compartas con todos tus amigos que le gusten los Transformers o en general coleccionar figuras. Y también, por supuesto, déjame en los comentarios si también te entristece al igual que yo el final que tuvieron todos los Autobots. Vaya, no sé qué estaba pensando Michael Bay al darles cuello a los buenos de maneras horribles. Vaya, sabemos que como en Star Wars el mal siempre gana, pero en esta ocasión sí fue horrible, amigos. Y digo, Transformers 4 sí fue mala, pero no tan mala como Transformers 5, amigos. Lo único que se salvó de ahí fue el diseño de Megatron, de Hot Rod, de Bumblebee tal vez, sí, estuvo bonito el Camaro. El regreso de Barricade, o sea, varias cosas muy buenas, pero que, no sé, la historia no la supieron desarrollar. ¿A ustedes qué opinan? Déjame aquí en los comentarios tu opinión de Last Night. Por lo mientras, ya acabamos de transformar a nuestro LitFood. Bueno, ya casi, nada más falta la cabecilla. Y mientras me voy a quedar con este LitFood, porque, amigos, les cuento que el Estudio Series no lo pienso pagar. Vale $3,000 pesos. ¿Están locos? La manera de distribuir este Transformers Studio Series estuvo bastante trágico. Solamente en Target. O también existe el KO, pero vale $1,000 pesos. ¿$1,000 pesos por un réplica? Creo que no lo valdría en este caso. Pero, también los leo en los comentarios. Igual pueden hacerme cambiar de opinión, porque mi opinión no es absoluta, amigos. Siempre puedo cambiarla de acuerdo a las opiniones también que me vayan dando. Pero bueno, ya tenemos aquí a LitFood transformado en su modo robot. Chequen eso. Se ve épico el modo de las puertas en la que está. También estas pequeñas armas que sobrensalen de su pancita. Y la cara, que tiene una máscara de batalla. O no como tal, sino que unos lentecitos que los guarda en la parte de arriba. Y que también hacen una función como de ceja, ¿ya vieron? Está bastante chulo este detalle. Creo que al conservarlo, me daría la tarea también de buscar a Topspin. Perdón, a Rod Buster. Y es que Hasbro solamente nos trajo a dos Breakers. ¡Rayos! ¿Qué le pasó ahí? Yo creo que salió en prototipo alguna figura o no sé. Me da curiosidad qué le haya pasado a esa figura. Porque siento que sí la fabricaron, pero quién sabe. Ya saben, locuras de Hasbro. Pero miren, lo genial es que su piloto lo podíamos sentar en la mano. Tal cual así. Y con la otra, podíamos tener al perrito Steel Joe. Vaya que está genial este Leetfoot. Déjame en los comentarios si adquirirías esta figura y también a Rod Buster. Que por cierto, Rod Buster ya lo vimos en uno de mis videos. Que fue en la colección de Mike Toys. ¿Lo recuerdan? Vaya que son figuras muy buenas. Y que merece la pena tener completas. El buen Abdiel también me dijo que podíamos guardar aquí al piloto de Human Alliance. Pero siento que no cabría. Está muy grande y le taparía la vista al buen Leetfoot. ¿No creen? Yo siento que no le cabía ahí. Algo de lo que también soy bastante fan en este Transformer. Es que vienen articuladas las manos. Sí. Son de los pocos Transformers que tienen dedos humanoides. Así de esta manera. Y los tiene articulados desde el pulgar hasta cada uno de ellos. Y también recordemos que es de Transformers 3. Y las armas Mechtek le quedan bastante bien. Oigan, pero ustedes qué opinan de la teoría que dice que Leetfoot se sacrificó para salvar a Bumblebee. Y es por eso que después vemos a Bumblebee con un modo... Modo sigilo, por decir así. El Camaro Negro. Pero vaya que son teorías bastante buenas que he visto en el canal del Josué. Así que vayan a su canal. Se lo estaré dejando por aquí. Porque últimamente me la he pasado viendo videos de ese camarada. Pero bueno amigos, yo soy Eduardo Revenosa. Y nos vemos en el siguiente video. Los dejo con esta hermosa imagen de Leetfoot. Hasta la próxima. Y recuerden, no le abran la puerta a KSI. Ha, ha, ha.